Puerto de la ciudad de Buenos Aires viene a trabajar nuestro país, a conocer la Argentina, a ser patria aquí con nosotros. Llegaron hace pocos momentos, pero vengan a conocer algunos. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Y tú qué piensas hacer? Estudiar. Yo estudiar. ¿Y qué es lo que te gustaría estudiar? Pues si yo estoy a estudiar en la basillera. ¿Y estos dos chicos son tuyos? Sí, señorita. Dos chicos. ¿Y qué vienen a hacer aquí a la Argentina? Pues venimos a trabajar. ¿Y hasta con la mamá? Yo pienso en mi abuela, porque uno cuando es madre, pensás que te venís con cuatro hijos durante la guerra, que tuviste que dejar todo, y venís con una valija y una familia de chicos chicos, porque mi tío Gonzalo tenía dos años nada más. Y no sabías a dónde, en realidad. Y no sabía a dónde, porque si vinieron a Buenos Aires y después a Madryn. El 21 de septiembre van a ser 83 años que está la familia, estaba en Puerto Madryn. Sí, sí, sí. Así que bueno, y mi abuela nos crió a todos como la gallina debajo de los pollos, ¿viste? Sí. Y bueno, siempre con esto de mantenernos unidos y demás, así que ese sentimiento también se transmitió con la familia de España. Es difícil separar en un recorrido identitario a cada uno de los pueblos que conforman nuestra identidad chubutense. Uno se pone en el lugar de los inmigrantes, ¿no? El desarraigo, la nostalgia, las pérdidas que han tenido al dejar su tierra por diferentes razones. Porque algunos vinieron por la guerra, otros vinieron por situaciones laborales. La verdad que es, o sea, si bien muchas circunstancias son similares, muchos, bueno, tuvieron otros problemas, otras circunstancias para tener que venir. Entonces, bueno, al venir acá y al tener necesidades no solamente económicas, de salud y demás, comenzaron a reagruparse los compatriotas y conformaron los que se llaman las asociaciones o sociedades de socorros mutuos, porque se ayudaban mutuamente en aquella época. ¿Necesitaban encontrarse entre ellos en una tierra lejana? Claro, claro. Entonces compartían su música, sus comidas, sus danzas, las reuniones, sus tertulias y bueno, era un poco estar más acompañados en este lugar tan lejano. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor y España es la mejor. Yo escucho música española y bueno, fluye sobre mi sangre, viste, se siente, se siente, así que es muy lindo. Y en esta época de pandemia, que no lo podemos hacer, bueno, gracias a ustedes y gracias a los medios de difusión, las radios y demás, vamos a dar a conocer todo lo que tiene que ver con los inmigrantes, porque es un día para resaltar la obra que han hecho, el sacrificio que han hecho y bueno, revalorizarlos. Gracias. 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 Gracias.